Es la mejor pelea que podemos hacer para Jaime Munguía en este momento. En todas las peleas que está Munguía es una pelea difícil. Es una pelea complicada, especialmente por el estilo de Dereviachenko. Va a ser un choque de titanes, una guerra. Y esa es la razón por la que a ella la gente le encanta ver a Jaime Munguía. Él es un guerrero, es un favorito de la gente cada vez que se sube al ring, Jorge Ebro. Tiene razón, pero tiene razón. Pero me río porque dice Nes 1316, Pirati se dijo que fue un robo, sin miedo. Ah, bueno, Pirati no tiene miedo, nosotros sí. Bueno, hablando del tema de Munguía y de Dereviachenko, yo creo que hay que ser justo con todo lo que... Porque aquí, en este programa, no se trata tampoco de decir las cosas para estar de acuerdo con la gente y ser un programa populista y que todo el mundo todavía piensa como yo. Pero no, si pensamos diferente, pensamos diferente y no pasa nada. Hemos criticado, aquel que nos conoce desde el principio, hemos criticado fuertemente la selección de talento contra Munguía mientras estaba, entre comillas, en 160, porque las últimas cuatro peleas de Munguía fueron en cashway, no fueron en 160. Adecuando a Munguía, al resto de los peleadores. Munguía está en una división nueva. Munguía va a debutar en una división nueva, la división súper mediana. Yo no tengo un problema grave con que la primera pelea de Munguía en súper mediano sea contra Dereviachenko. Espérame, 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 espérame. Espérame. Tampoco tú vas a pedir que Munguía pelee así de primera y pata contra Benavides o que pelee contra mismo Berlanga o que pelee. No, no. Él está llegando ahora. Con Berlanga, sí. Con Berlanga, sí. Con Berlanga sería bueno. Pero Berlanga tiene un camino recorrido aquí. A ver, Berlanga tiene un camino recorrido. Lo que te digo es que Berlanga tiene un camino recorrido. Para bien o para mal, Eduardo. Para bien o para mal. Pero Berlanga, Berlanga, lo que pasa es que no luce bien y no es lo que pensamos, pero está ahí y ha ganado sus peleas. Ahora, lo que te digo es que yo, para darle la bienvenida, esa es la palabra, para darle la bienvenida a esta división, yo no veo mal a Sergei Levanschenko para enfrentar a Munguía. Yo creo que es un boxeador que ya sus mejores tiempos pasaron, se ha convertido en un journeyman, se ha convertido en alguien para probar. Pero es un hombre, con nombre, pero es un hombre que todavía le puede exigir hasta cierto punto a Munguía, le puede dar una oposición a Munguía, y va a probar un poquito más a Munguía. Creo que de Levanschenko es mejor que los últimos rivales que ha tenido este hombre, que ni me acuerdo ya de los nombres que ha tenido. El peor fue el pobre argentino, el pobre argentino que lo trajeron de Buenos Aires. Coria, Coria, Coria. Creo que era Coria, ¿no? Lo de Coria fue una vergüenza. Lo de Coria sí fue una vergüenza, una vergüenza que no tiene nombre. Yo creo que si tú comparas a Coria o comparas a la anterior, que no me acuerdo, o comparas a Sullivan, o quieran no sé carajo, que era de Dublín, que se yo. Toda esa gente no está al nivel de Levanschenko. Yo creo que Levanschenko es un paso de avance para Jaime Munguía. Eduardo, vamos a ver esta pelea y no poniéndonos la conciencia. Ahora, si Munguía derrota a Levanschenko, como esperamos que pase, vamos entonces a entrar de nuevo en la crítica. Ojo, que nosotros fuimos, yo creo que había que buscar un programa por ahí para ver quién criticó más a Munguía y a su equipo de trabajo, porque nosotros le dimos palo, y palo, y palo, y palo, y palo. ¿Por qué calidad tienes Jaime Munguía, señores? Digamos las cosas. Y viste mi gorrita del Miami Heat, estoy emocionado. Esta noche se puede cerrar. Yo te digo una cosa, esto no era el tema, pero ¿qué clase de jugadores es Nicolaiocchi? Sí, sí, sí. ¿Qué clase? Si el Heat pasa como se espera, eso es un incidental de los que te gustan a ti, que de momento cambias el tema. Sí. Es un incidental por la gorrita. Pero el tipo parece que juega lento. El tipo parece que juega lento, pero de pronto... Es un poingar que es un centro, es una locura. No, no, no. Es un centro bueno. Vamos a ver si Maia me liquida. Ebro, los nombres que te voy a mencionar. Desde el 2020, Tauriano Johnson. No, Gary O'Sullivan. Tauriano Johnson. Seremeta. Gaby Rosado es el único. Dimitrius Ballard. Jimmy Kilren Kelly, el irlandés. Y Gustavo Gonzalo Gastón Coria. De eso es solo Gaby Rosado. No, no. De eso es solo Gaby Rosado. Rosado también estaba a la baja ya. Pero suponiendo que lo ibas a tirar para después ir por un título, lo puedes entender. Munguía tiene que pelear con los mejores porque Munguía hay que verlo. Munguía ya fue campeón, tiene 40 peleas. Tiene menos de 30 años. Munguía tiene que pelear con los mejores. Yo siempre te digo que me da un dolor horrible en el pecho, que pareciera una pericarditis, un infarto, no sé qué, algo así de no poder moverme. Cuando veo a Erika, el terrible Morales, tiguanense también, al lado de Munguía, porque tú sabes que el moral, que el terrible, sí peleó con todos. Ebro y ganó y perdió el Salón de la Fama e hizo historia en el boxeo mexicano. Pero Munguía no va por ese camino, no va por ese camino. Eduardo, lo único positivo que veo en todo esto es que Munguía se va de una división que está en un estado deplorable. Lo que está pasando ahora mismo en 160, que es una de las históricas, la división mediana es una de las históricas, de las primeras que tuvo el boxeo siempre, la de Monzón, en fin, la de tanta gente. En paz descanso, y es cumpleaños de Hagler, si no me equivoco, lo leí en redes sociales. De Hagler, por favor, por favor. El Marvin Hagler. El maravilloso. Yo te digo una cosa, él ha llegado en un momento espectacular a supermediano. Si eso lo vemos como algo positivo, lo es. Él ha llegado a un supermediano donde está Benavides, donde está Morel, donde está Andrade, donde está mismo Berlanga, porque te guste o no te guste, está ahí y es un nombre importante. La Canelo, donde puede llegar Charlo, porque lo que nos están diciendo es que Charlo ya no puede aguantar más. Cuando suba, cuando decida subir. No, cuando decida pelear, cuando decida pelear, ni siquiera subir, cuando decida pelear. Dicen que ya no puede, que está hecho un tanque de gordo, dicen eso. En fin, yo creo que las opciones están sobre la mesa para que a partir de la pelea de Derevyanchenko, no ahora, yo entiendo, esta es la bienvenida y como es la bienvenida, yo no voy a ser hipócrita aquí a decir esto es una basura y esto no, no, no. Pero te puedo decir lo que yo pienso y Oscar, cuál es el problema, qué tiene que ver Munguilla con Morel, no tiene nada que ver, no caigamos en complejos nacionales y tribales que son tan absurdos. Aquí también, aquí también hemos dicho que Morel ya tiene que pelear con gente más grande porque es campeón. Aquí no hay nacionalidad, lo que no vamos a ofender nunca es boxeador. Y también hemos dicho, guste la que le guste, que Benavides, un paso por delante de Morel, todavía. Pero hemos dicho, no pasa nada con eso. No pasa, y ojalá pelee, no pasa nada. Yo lo que te iba a decir es lo siguiente, tú le estás dando un pase, no tanto un pase de cortesía como estás entendiendo esta pelea. El problema mío es que te lo voy a llevar a términos financieros. Estoy viendo el reporte de crédito de Munguilla en las últimas peleas y te mencioné a los peleadores y no veo, no veo que llega a 800 y alguien como Munguilla que tiene condiciones, que puede llegar a ser campeón, establecerse, hacer historia, no puede seguir peleando con este tipo de boxeadores. Y fíjate, a mí no me gusta nunca, no creo que a ti tampoco, pero cada uno es responsable, evidentemente. A mí no me gusta decirle nunca a ningún atleta, ese es un muerto, ese es un paquete, eso no sale de aquí. Yo puedo decir que en un momento le decía a Ryan García, el campeón de la pera, porque no peleaba y sacaba videos con la pera, ya peleó con Gherbonta, se acabó la historia. Ryan García, King Ryan y se respeta al boxeador, pero con los que está peleando Munguilla, de momento tú verás que... Vuelvo y te digo, Vuelvo y te digo, y te digo, yo no sé cómo vamos a hacer el lunes, después el 10 de junio para poder hablar de tantos temas, porque yo siento que esa pelea de Teófimo nos va a dar mucho de qué hablar, la pelea de... que por eso también pelea Sander Saya también ahí, la pelea de... esta nos va a dar... yo creo que esta pelea nos va a dar de qué hablar, yo creo que de Rebancenco a lo mejor lo noquean, probablemente lo noqueen, pero va a salir a arrancar la cabeza a Munguilla. Y probablemente lo noquee feo, hasta feo, porque yo no sé hasta qué punto de Rebancenco es un 168 euros, no estoy muy seguro de que... Yo creo que... A ver, yo creo que a Rebancenco le pasa lo que le pasa a los boxeadores veteranos, que el cuerpo, aunque tú quieras, Eduardo, tiende a subir, tiende a subir, aunque tú no quieras, aunque ya no tengas la misma fortaleza muscular, no tengas el cuerpo tonificado como antes, a lo mejor en su prime era un mediano perfecto, pero ya tiene ya cuánto, 35 años. Oye, está desgastado, está desgastado, ya no es... Ya un recorte, un recorte. Oye, lo más seguro, el favorito es Munguilla. Yo digo, es su primera pelea oficial, porque estuvo peleando en 164, 165, pero oficial en supermediano. Vamos a ver esta pelea y vamos a ver, porque... Y esto es la garantía nuestra, el sello nuestro. Si en la próxima pelea le ponen a otro Killran, o otro balar de los supermedianos, ahí sí, le vamos a... O sea, nosotros no tenemos la fuerza para obligar a Munguilla a pelear contra quien queremos que pelee, pero tenemos la obligación de señalar cuando pensamos que no está peleando contra los que pensamos que debe pelear. Sobre todo, si tú piensas que Munguilla, como que ella fue campeón, merece pelear con los mejores en su división, porque tiene calidad y lo queremos ver peleando con los mejores. Claro. Ese es un problema. Vamos a leer algunos mensajes. OREX666 dice, Rufo, el mejor lugar para su mascota. Sin duda alguna, Rufo como el Real Café es el mejor lugar aquí para almorzar en los mejores eventos. Dice José Manuel Ebro, no hay problema si Jaini suba 140, Subriel lo está esperando. Ernesto dice, hablando de robo, a Derevyanchenko lo robaron con Golovkin. Fue muy apretada, pero... Es lo que decimos, porque tratamos de ser justo. Vimos, yo vi ganar a Derevyanchenko, pero no puedo decir que fue un robo. No puedo decir que fue un robo. Carlos Ayala dice, Viking, ¿do you think David versus Shakur is the best light wave fight right now? Yes. Yes. Emphatically, yes. Y Ebro también, me imagino. Sí, sí, sí. Sin duda alguna. Ebro, ¿qué opinas del racismo de los españoles hacia Vinicio? Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y por ahí también vi algo de una persona, no sé quién fue, que dijo algo de negro por ahí. No me gusta. No me gusta. No, no, no. Yo vengo de un país ni el cáncer ni el walk. Yo vengo de un país donde yo me crié con todo el mundo. Éramos blancos, negros, chinos, abajo, todos a la vez. Veo, lindo, gordo, lo que sea. Y ninguno, o sea, yo nací en un país que no nos discriminamos, todos éramos igual. Yo vengo de un lugar donde el color de la piel no importa. Y yo veo a las personas como el ser humano. Yo veo a las personas por lo buenas que son, por el talento que tienen y por la humanidad que proyectan. Lo que han hecho con Vinicio es una barbaridad. Es horrible. Horrible, horrible, horrible. ¿Tú sabes qué es peor, Ebro? Tú sabes qué es peor. Esto no tiene que ver nada con Real Madrid, Barcelona, ni mucho menos. No, no, yo te digo una cosa. A ver, cuando me dicen que Estados Unidos es un país más racista que Europa, yo digo sí. No me digas. Pero tú sabes lo que yo digo que es inaceptable que te digan que el que provoca es Vinicio y por eso le dicen esas cosas. Imagínate, tú me provocas a mí y yo te respondo de una manera racista. Imagínate tú. En Valencia llegó y había miles de fanáticos recibiendo y llamándolo mono. Eso no pasa en un Estado de este país. No, 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 no. Eso no, claro que no. Dice José Manuel Ebro, Moretti 78 y a la vista no es la misma. Elías Julián, vikingo anticuba todo el tiempo, todo el tiempo antidictadura, Anticomunismo. Ernesto dice, hablen de Laraguti y Venado. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Lo que avanza. Aparte, tenemos una entrevista con Venado para el jueves y la vamos a tener, Eduardo. José Miguel dice, estos no se cansan de llorar, dice de las goles, España promulgó el mestizaje en América. Yo no quiero que la gente piense como yo, pero la conquista de España en América es totalmente diferente a la conquista de Inglaterra en Estados Unidos. El mestizaje y la lengua sí se promulgó en América y España fundó decenas de universidades, decenas de ciudades, decenas de iglesias. Yo te pongo el ejemplo musical y esto ya va. ¿Por qué en un país como Brasil o como Cuba la religión afrocubana es tan fuerte y la música, la música afrocubana que se refleja en el son, en el mambo, en la huaracha? A mí no me gusta lo de África cubana, lo de afroafrocubana. Y esto es muy complicado. El esclavista español le permitía al esclavo ciertas libertades que jamás le permitieron en la plantación de algodón de los Estados Unidos. Por eso es que el negro americano no tiene música propia, se va al jazz.